Ya quiero saludar a nuestro entrevistado del día de hoy. Estamos con Iván Ojeda, él es Project Manager de Captura Consulting. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Bienvenido a Proindustrias. ¿Qué tal Romina? Buenas tardes. Gracias por la invitación y por recibirme acá en tu casa. Bueno, vamos a hablar acerca de esta encuesta que realizaron con la consultora Iván, de qué busca la gente, qué mira a la hora de buscar una vivienda. Yo no sé si esta vivienda que ustedes realizaron es para las personas que quieren comprar una vivienda o también lo que buscan a la hora de alquilar. Ambos. Realmente tomamos ambos universos, las personas que quieren comprar y las que quieren alquilar. Realmente te doy un poquito de contexto ya, algo que nosotros, no es ningún secreto, que hace 10 o 15 años en Paraguay ya el ruro inmobiliario hizo un boom, ¿no? Hace muchos años estamos viendo los desarrollos tanto verticales como horizontales a lo largo del país y la oferta realmente hoy está bastante copada, ¿no? Lo que nosotros quisimos con esta encuesta es darle visibilidad y darle voz a la demanda, entender qué es lo que la gente quiere, cuánto está dispuesta a pagar, en qué zonas, qué amenities son interesantes, si la población joven quiere una cosa y los mayores quieren otra. Quisimos darle una voz y una visibilidad mucho mayor a la demanda para que las desarrolladoras y los demás puedan hacer proyectos... Tengan en cuenta. Claro, van a hacer proyectos bien puntuales y lo tengan en cuenta. Bueno, y comentanos, esta encuesta fue dirigida a jóvenes, adultos, zonas de Asunción, periferia. Comentanos un poquito qué incluye esta encuesta. Esta encuesta realmente abarcó a la clase media amplia, lo que sería la clase de la media baja, la media típica y la media alta. Ese es el nivel socioeconómico. Personas de 25 años hasta los 50 años de las regiones de Asunción, Gran Asunción y Central. Asunción, Gran Asunción y Central. Bueno, me decías, incluye para las personas tanto que quieren comprar una vivienda, su casa propia, como también para los que quieren alquilar. Exacto, así es. ¿Qué quieren los jóvenes? ¿Qué queremos los jóvenes? Los jóvenes que estamos desde los 25 hasta los 35 años hoy están sumamente volcados a lo que es el alquiler. Lógicamente esto se persigue mediante la ubicación que están persiguiendo estos jóvenes, ¿no? Buscan tener la mejor ubicación posible donde su entorno, ya sea laboral, de estudios o inclusive el entorno social, esté en un radio de más o menos 30 minutos de su vivienda. Entonces el alquiler satisface esa demanda. ¿Y buscan alquilar, Iván, porque también no está la economía como para comprar o es porque los jóvenes queremos alquilar, porque como vos decís, nos quedamos cerca del trabajo y como que quizás muchos también no formaron todavía una familia y quizás eso también, viste, que eso es pie para querer comprar una casa o alquilar una casa, ¿verdad? Por supuesto. De hecho, nosotros en la encuesta el primer trabajo que hicimos fue el de la segmentación. Tuvimos que hacer una clasificación de las personas que demandaban viviendas mediante el nivel socioeconómico, la composición familiar, cuántos miembros tiene la familia y las edades de las personas. Los jóvenes hoy, además de tener la preferencia por la ubicación, tampoco tienen la familia conformada o el nivel económico para poder adquirir una vivienda, entonces el alquiler es la mejor opción. Aparte de la cercanía, ¿qué otros más aspectos miran los jóvenes? ¿Qué otros aspectos quieren a la hora de alquilar? Cuando estamos hablando de un alquiler, muchísimas personas realmente la asocian directamente con un departamento, estamos hablando de un edificio. Entonces, para ellos es sumamente importante que el edificio sea pet-friendly en toda la amplitud de la palabra, que puedan tener a la mascota ahí. Eso cambió, Iván, de un tiempo atrás ahora, eso es un poco como que antes no se escuchaba al menos eso, ¿verdad? Escuchábamos pet-friendly en los restaurantes, en las cafeterías, pero no tanto en los edificios como que, no sé si en algún momento se llegó a prohibir todavía muchos edificios que prohibían las mascotas y por eso ahora es como que la gente ya busca directamente que sean pet-friendly o estamos más animaleros o ¿cuál sería? De acá a una parte realmente hubo un cambio respecto a esa visión y a esa ideología. Ya hoy a la mascota se le ve como un miembro más de la familia. Entonces, por supuesto, los jóvenes o los jóvenes adultos buscan un lugar donde puedan desenvolverse con la mascota y buscan edificios donde haya espacios comunes, donde puedan hacer paseo a la mascota o hacer un recorrido con ellas, inclusive que lo puedan tener en el departamento sin ningún inconveniente. ¿Y los costos, Iván? ¿Cuáles serían los costos? Está todo muy caro. ¿Esto sería posible para una sola persona? ¿Podría pagar este tipo de edificios o tiene que ser una pareja? Idealmente una pareja. Sumado a los ingresos, por supuesto, se hace mucho más llevadero y más sencillo el pago del alquiler, pero hay soluciones ya habitacionales un poquito más pequeñas, una habitación o un monoambiente donde una persona podría asumir ese costo sin ningún inconveniente. Si tenemos que hablar de adquirir una casa, porque me decías que esta encuesta se hizo en base a jóvenes de 25 a 35 años. ¿Ese es el límite del rango de edad o puede ir un poquito más allá? No, el segmento etario que realmente tomamos son de 25 a 50 años. A 50 años. Ese es el total. Los jóvenes son los de 25 a 35. Vamos del rango de 35 a 50. Las personas que sí están interesadas en comprar una casa. ¿Qué es lo que buscan? ¿Buscan el patio? Buscan el patio. Primero, antes que nada, decir que la mayoría de las personas que van de los 35 para arriba buscan una vivienda que por lo menos tenga dos a tres habitaciones, ya que su composición familiar es mayor. Son papás y mamás y dos hijos probablemente. Buscan un patio que tenga también una piscina de ser posible y un quincho con parrilla. Normalmente esas soluciones o esas opciones las encuentran fuera de Asunción. Eso es incomprable acá en Capital. Por eso. Fuera de lo que es la capital realmente ellos están buscando esto, donde hay una mayor posibilidad de tener ese tipo de desarrollos con un precio ya todavía dentro del rango. ¿Qué ciudad sería más o menos, Iván? Conversábamos anteriormente con desarrolladores inmobiliarios, con referentes de la capa de ahí, y nos decía que después de Asunción, la ciudad modelo es Luque. Exacto. Donde hay más oferta, más productos. Exactamente. Luque es la ciudad contigua ya directamente a la capital, donde muchísimos Asuncenos y de otras ciudades, inclusive han migrado, tienen los servicios, tienen los accesos y la cercanía normalmente al lugar de trabajo que la gente busca. Seguido de Luque, se está viendo mucho lo que sería la zona de Fernando de la Mora, inclusive en Mariano Roque Alonso. Fernando de la Mora y Mariano Roque Alonso. ¿Villa Liza, qué tal? Villa Liza también. Hay un pool particular de personas que están interesados en Villa Liza. Sí, ya el trayecto es un poquito más largo, ¿no? Pero sí tienen muchísimos espacios, buenos precios todavía, muchos servicios y accesos, que es lo que más le interesa a la gente. Llegar de punto A a B en menos de 40 minutos. Entonces, sí podemos afirmar que a la hora de buscar una vivienda, como decíamos, es prácticamente incomparable acá en Asunción, ¿verdad? Una casa propia. Sería Luque, la primera opción. Sí. La segunda, decías, ¿Fernando? Fernando de la Mora. ¿Y la tercera? Mariano Roque Alonso. Mariano Roque Alonso. Pero, ¿son casas o son duplex? ¿Qué serían? ¿Qué tipo de soluciones habitacionales? La verdad que ahora todo se está volcando un poquito más al duplex, ¿no? Un tiempo como que paró eso, ahora volvió. Ahora se reactivó, digamos. Hubo un tiempo en el 2012, 2013, donde estaba muy fuerte lo de los duplex, luego se volcó a los departamentos y ahora vemos de nuevo el auge de los duplex. Decime, Iván, ¿este tipo de inversiones, de construcciones, son los ideólogos, los arquitectos, los constructores, son paraguayos los inversionistas o son extranjeros en su mayoría? La verdad que ese es un dato sumamente interesante. Nosotros ya haciendo una pesquisa propia sobre este tema, nos dimos cuenta que de cada 10 desarrollos que uno ve, tanto en Asunción como fuera de Asunción, por lo menos 6 son de argentinos. 6 son argentinos. De 10, 6 son argentinos. 6 son argentinos, ¿no? Y los restantes 4 a veces un mix entre otros extranjeros, del Brasil, de Colombia, Bolivia inclusive, y 2 inversores probablemente serían paraguayos. De los 10, 2 paraguayos y el resto extranjeros. También leía en el informe que nos acercaron, que nos enviaron que también los jóvenes como que le dan más importancia a lo que es una vivienda sustentable, una vivienda verde. Totalmente de acuerdo. Si no, realmente ya esa es una tendencia que hace varios años se está instalando y hoy ya los jóvenes valoran muchísimo las viviendas eficientes, energéticamente hablando, el tratamiento de aguas grises, todo lo que esté ayornado a esa cultura green hoy tiene un poder de atracción y decisión muy fuerte. Pero estamos, a tu parecer Iván, estamos lejos todavía de ser referentes porque siempre que conversamos con expertos en energía nos dicen y obviamente esto es caro, es caro, pero es una inversión a largo plazo. Una vez cuando hablemos por ejemplo de paneles solares, es una inversión a 10, 7, 10 años más o menos y cuando vos terminás de pagar ya prácticamente es, ya no pagas me dice porque ya se pagó solo me dice. ¿Y cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu perspectiva? Hablando de paneles solares por ejemplo en una vivienda. Claro, tocando específicamente ese punto, el precio sí es una barrera de entrada bastante compleja. Claro, no, es para una persona de clase media a baja. Claro, normalmente las personas siempre y lo que respondieron a la encuesta es un deseo aspiracional, ¿no? Me encantaría que mi vivienda fuese eco-friendly, que me permita ahorrar en consumo de energía eléctrica, inclusive en agua. Pero a la hora de enfrentarse con los costos de lo que involucra eso, normalmente no cuentan con el desembolso para poder adquirir la vivienda con esas características, entonces la dejan de lado. Hablando de desembolso, a lo que me llamó particularmente la atención en el informe Iván, yo como yo lo entendí es que prácticamente los jóvenes al menos ya no intentan pedir luego un crédito para la vivienda porque es como que ya sé luego que no me van a dar, más o menos. Decía que un 3% del que se animaba a pedir, a solicitar un crédito para una vivienda y el resto no. No sé si mi percepción fue así o me estoy equivocando. No, es así tal cual, ¿no? Realmente muchas personas ven a un crédito hipotecario como un sueño utópico, lo ven un poco lejos, ya sea por falta de documentos o por falta de ingresos, las personas se ven bastante lejos de lo que es el sistema financiero, no se sienten tan amparadas y es un trabajo que los bancos financieros y cooperativas deben hacer para realizar planes financieros que estén ajustados a ese público. Un pedido de hace tanto tiempo es el crédito hipotecario. Exacto, no es una deuda que creo que tiene el sector financiero con la gente. Podríamos resumir diciendo que de cada 10 solicitudes de crédito hipotecario solamente se aprueba una o dos con suerte. Entonces, esa barrera tan alta es que hace que nosotros tengamos una carencia en términos de visita habitacional. Y también a la hora de solicitar un crédito, creo yo que si una sola persona lo hace es como que no tiene peso. Tendría que ser una pareja que se sumen ambos sueldos porque si no, no. Así es, debería ser una pareja que ambas personas tengan un aporte a la unidad familiar y considerado esos dos sueldos sí probablemente sean sujetos de crédito. Pero más allá de eso, es un montón de documentación también de formalidad que deberían presentar a estas instituciones para que se les otorgue el crédito. Bueno, Iván, algo más que me quieras comentar acerca de esta encuesta que realizaron, que se me haya pasado, que quieras comentarnos. No, realmente comentarte, Romina, que esto que estamos hablando ahora es sumamente interesante. Para nosotros es un apéndice nada más lo que estamos hablando de todo lo que es el informe. El informe tiene mucha más profundidad, digamos, en lo que son temas como agencias de intermediación, mucha más profundidad en lo que es el sector financiero, los atributos que valora cada uno de estas franjas de hectáreas, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores. Entonces, realmente invitarles a que puedan ingresar a la página de captura, capturaconsulting.com a las redes, en Facebook, en Instagram como Captura Consulting, y ahí pueden solicitar más info de este informe que es sumamente interesante. Voy a usar una frase así de padres, ¿verdad? Pero hoy en día es como que ya dejan, antes como que se acostumbraba hasta, te hablo de una mujer, por ejemplo, que la chica se case para irse de casa, ¿verdad? Pero ahora es como que eso se da todo mucho antes, cuando estando en la facultad. Ya, sí mismo, la independencia, por así decir, la emancipación del hogar, ya se da a los 23, 24, 25 años, porque también existe un segmento de oferta, que son los monoambientes o alguna habitación para alquiler, que le permite a una persona joven, ya con un sueldo, tener su primera casita. Perfecto, Iván, muchísimas gracias por la visita aquí a nuestro estudio, a Canal Pro. Vamos a volver a conversar en otra ocasión, vamos a ver de qué otra encuesta podemos hablar más adelante, ¿te parece? Cuando quiera, Romina, muchísimas gracias.